Lo mejor ya se está preparando para ti. Solo Julio es... Regalado. Solo en Soriana. Espéralo muy pronto. Julio, Julio. Es momento de hablar porque en Soriana ya está. Bien. ¡Wow! Qué increíble se ve la tienda. Bienvenidos. Bueno, esta es mi casa y las puertas están abiertas para todos ustedes. Gracias, Julio. Ah, chequen esta sorpresa que también está increíble. Julio, Julio. Es momento de hablar porque en Soriana ya está. Julio es... Regalado. Julio, Julio. ¡Wow! Está de pelos, pero no como los de mi hermana. ¡Jorjito! Pues hablando de pelos, les tengo una oferta que les va a encantar. Todos los tintes, fijadores, modeladores y tratamientos capilares los pongo al 3x2. ¿Cómo? Sí, puedes escoger los dos tintes del color que más te guste y yo te regalo el tercero. O por ejemplo, puedes escoger un tinte y un fijador y yo te regalo el modelador, siempre y cuando sea de igual o menor precio. ¡Está padrísimo! ¡No! ¡Está regalado! Entonces, ¿qué te parece, Laurita, si tú te llevas tus dos tintes y yo un modelador? Al fin que Julio nos regala el tercero. Siempre y cuando sea de menor o igual precio. ¿Verdad, Julio? Sí, perfecto. Oye, Julio. Dime, dime, dime. Y para que Jorjito ya no le dé más dolores de cabeza a mis papás, ¿no tienes algo? Bueno, pues para el dolor de cabeza pongo toda la farmacia al 4x3. ¿Verdad, Pepe? Sí, compras tres medicamentos y te llevas el cuarto de regalo, siempre y cuando sea de igual o menor precio. Por ejemplo, si te quieres llevar tres cajas de analgésicos, yo te regalo la cuarta. O por ejemplo, si te quieres llevar un analgésico, un jarabe, un antiestamínico y un antigripal, yo te regalo el cuarto siempre y cuando sea de igual o menor precio. No, pues así hasta mi cartera tiene buena salud. ¡Claro! Oye, Julio. Sí, dime. Y para mi gran amor. Uy. ¿Para tu gran amor? Ah, pues para ella, aprovecha que te regalo en esta pantalla. No, yo estaba hablando de mi coche. Pero sigue, sigue con lo de las pantallas que está muy interesante. Te decía que en pantallas y electrónica, aprovecha que te regalo 350 pesos por cada mil de compra. Entonces, en esta pantalla que tiene un precio original de 10 mil pesos, te salen tan solo 6 mil 500 pesos. ¡Regalado! Ya ves, ahora por chistosito me la llevo. Al fin que está regalada. Bueno, yo me despido, porque tenemos que seguir viendo que todos nuestros materiales publicitarios estén bien colocados, que son con los que nuestros clientes pueden enterarse de todas las ofertas que tenemos en Julio Regalado. Así es. Y si tienes dudas de dónde y cómo colocarlos, o de mecánicas y promociones, o de mesas sin intereses y bancos participantes, pregúntale a tu gerente. Perfecto. Gracias, Julio. Gracias a ti. Y gracias a todos ustedes. Recuerden que avanzamos juntos para conseguir un fin común, la mejor experiencia de compra para nuestros clientes. Porque Julio es regalado... ¡Solo en Coriana! ¡Jugio, Julio! Es momento de ahorrar porque en Soriana ya está. ¡Bien! Julio Regalado. ¡Jugio! Regalado. ¡Jugio, Julio! Tres por dos. ¡Jugio, Julio! Dos por uno. ¡Jugio, Julio! Solo está en Soriana. ¡Jugio, Julio! Es momento de ahorrar porque en Soriana ya está. Julio es... ¡Regalao! ¡Jugio, Julio! ¡Jugio, Julio! Es momento de ahorrar porque en Soriana ya está. ¡Bien! Julio Regalado. ¡Jugio, Julio! Regalado. ¡Jugio, Julio! Tres por dos. ¡Jugio, Julio! Dos por uno. ¡Jugio, Julio! Solo está en Soriana. ¡Jugio, Julio! Es momento de ahorrar porque en Soriana ya está. ¡Jugio es... ¡Regalao! ¡Jugio, Julio! ¡Jugio! ¡Jugio! ¡Regalado! ¡Jugio, Julio! Solo está en Soriana. ¡Jugio, Julio! Julio es... ¡Regalado! ¡Jugio, Julio! ¡Oh! ¡Me dije que sin cebolla! ¿Qué pasó, Nacho? ¡Ay, Julio! Creo que Laurito ahora sí me va a cepillar. Mejor cepillate tú. Con toda la higiene bucal y afeitado que pongo al tres por dos. En higiene bucal y afeitado, compra dos y yo te regalo el tercero. ¡Jugio es regalado! Solo en Soriana. ¡Jugio, Julio! ¡Jugio, Julio! Solo en Soriana. ¡Jugio, Julio! ¡Jugio, Julio! ¡Claro que no, yo! No, yo... Julio, ¿verdad que yo te caigo mejor? El que mejor me cae es el desayuno. Por eso pongo todos los cereales y yogurts al tres por dos. En cereales y yogurts, compra dos y yo te regalo el tercero. Julio es regalado. Solo en Soriana. ¡Jugio, Julio! ¡Jugio, Julio! Julio, ya lo decidí. Lo voy a cambiar por otra. Es horrible dormir con él. Sí, ya está muy viejito. ¿Eh? ¡Tu colchón! Y para que lo cambies, pongo colchón individual a 788. Y el matrimonio a la 948 pesos. ¡Regalado! Julio es regalado. Solo en Soriana. ¡Jugio, Julio! ¡Jugio, Julio! Vengan todos. No lo puedo creer. ¿Qué, Julio? Ni se ve nada. Ya sé, necesitamos una nueva. Por eso aprovechen que pongo la pantalla BIOS de 32 pulgadas a 2,498. Y pantalla BIOS de 50 pulgadas 4K a 6,998. Julio es regalado. Solo en Soriana. ¡Jugio, Julio! Mmm, estuvo deliciosa la comida. ¿Sapo con los platos? ¡Sapo! ¡Sapo! ¡Dilea! Uy, manchas, ¿te tocó? ¡Sapo! Yo te ayudo. Porque pongo todos los lavatrastes y detergentes al 3x2. En detergentes y lavatrastes, compra dos y yo te regalo el tercero. Julio es regalado. Solo en Soriana. ¡Jugio, Julio! Yo sé que Nacho no es guapo ni fuerte, pero tiene un gran corazón. Ah, si lo que te importa es el interior, aprovecha que pongo toda la lencería de pijamas para dama al 2x1. Ni alto. En lencería de pijamas para dama, compra una y yo te regalo la segunda. Julio es regalado. Solo en Soriana. ¡Jugio, Julio! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso es mío! No, es mío. A ver, no peleen. Es que el oro siempre se pasa de lista. Mejor que la lista no se les pase y aproveche que pongo toda la papelería al 2x1. ¿Y este es mío? Sí, en papelería compra uno y yo te regalo el segundo. Julio es regalado. Solo en Soriana. ¡Jugio, Julio! Papá, ¿sí está la comida? Espéreme, no en tanta lata. Uy, mejor dáselas tú. Con todo, atún, mayonesas y chiles en lata que pongo al 3x2. Uy, qué quemón. Sí, en atún, mayonesas y chiles compra dos y yo te regalo el tercero. Julio es regalado. Solo en Soriana. ¡Jugio! ¡Jugio, Julio! ¿A dónde, a dónde? ¿Del 1 o del 2? Del 2 y tú. Yo, del 3. ¿El 3? Sí, porque pongo todo el papel higiénico al 3x2. Ya me ganó. En todo el papel higiénico compra dos y yo te regalo el tercero. Julio es regalado. Solo en Soriana. ¡Jugio, Julio! Julio, hoy tengo una cena muy elegante con los Corcuera. Y no sé qué ponerme. Uy, pues si vas con la crema y nata, ponte guapa. Con todas las cremas, tratamientos faciales, desodorantes y tancos que pongo al 3x2. Sí, en cremas, desodorantes y tratamientos faciales compra dos y yo te regalo el tercero. Julio es regalado. Solo en Soriana. ¡Jugio, Julio! Julio, ayúdame. ¿Qué pasó? ¿Cómo le demuestro al papá de Laurita que quiero andar bien con ella? Ah, si lo que quieres es andar formal, aprovecha que pongo todas las camisas y pantalones de vestir al 2x1. En camisas y pantalones de vestir compra uno y yo te regalo el segundo. Julio es regalado. Solo en Soriana. ¡Jugio, Julio! ¡Shh! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Sorpresa! ¡Órale! ¡Cuánta gente! Sí, vino Lola, vino Pepe, vino Juanita y compa. Y si todo el mundo vino, pongo todos los vinos y licores al 3x2. ¡Bien! En vinos y licores compra dos y yo te regalo el tercero. Julio es regalado. Solo en Soriana. ¡Jugio, Julio! Ustedes me van a sacar canas verdes. Pues píntatelas. Con todos los tintes, fijadores y modeladores que pongo al 3x2. Y yo, ¿qué pinto? En tintes, fijadores y modeladores compra dos y yo te regalo el tercero. Julio es regalado. Solo en Soriana. ¡Jugio, Julio! Julio, fíjate que andan diciendo. Que Nacho salió con Lulú. Amiga de mí, mejor amiga. Que sale con Pablo, mi ex. Ah, pues para que no andes con enredos, pongo todos los champús, acondicionadores y jabones de tocador al 3x2. Yo los vi. En champús, acondicionadores y jabones de tocador, compra dos y yo te regalo el tercero. Julio es regalado. Solo en Soriana. ¡Jugio, Julio! Pinzas. Pinzas. Cinta de aislar. Cinta de aislar. Palambre. ¡Ah, palambre! Pongo toda la salchichonería, quesos empacados y congelados al 3x2. Uy, te alarmaron de jamón. Sí, en salchichonería, quesos empacados y congelados, compra dos y yo te regalo el tercero. Julio es regalado. Solo en Soriana. ¡Jugio, Julio! Oye, cámbiale, ¿no? Pero yo quiero ver el fútbol. Yo también, pero cámbiale. ¿Cómo? Sí, cámbiale el pañal, que ya se hizo. Y aprovecha que pongo pañales y todo para bebés al 3x2. Uy, ¿qué comió? En pañales y todo para bebés, compra dos y yo te regalo el tercero. Julio es regalado. Solo en Soriana. ¡Jugio, Julio! Hola. ¡Nacho! Dame un segundo. ¡Laurita, te habla tu novio! ¿Qué? ¡Nacho es un novio! Para que no te agarren en curva. En llantas, compra una y lleva a la segunda el 60% de descuento. Y cuatro por dos en aceites y lubricantes. Te paso a tu suegro. Julio es regalado. Solo en Soriana. ¡Jugio, Julio! ¿Siguen aquí? ¿Qué esperan? Ay, aquel, ahorita termine de arreglarse. ¡Ay, voy! Uh, pues si van a ser pacientes. Aprovechen que pongo toda la farmacia al 4x3. Tú tranquila, ¿eh? Sí, en farmacia compra tres y yo te regalo la cuarta. Julio es regalado. Solo en Soriana. ¡Jugio, Julio! ¡Má! Con lo que me traje el ratón, me voy a comprar un juguete. Mi amor, no creo que te alcance. Claro que sí, porque en toda la juguetería te doy el 30% de descuento. ¡Regalado! ¿Vamos al ratón? Sí. Sí, en toda la juguetería, 30% de descuento. Julio es regalado. Solo en Soriana. ¡Jugio, Julio! Yo sé que Nacho no es guapo ni fuerte, pero tiene un gran corazón. Ah, si lo que te importa es el interior, aprovecha que pongo toda la lencería de pijamas para dama al 2x1. Ni alto. En la lencería de pijamas para dama, compra una y yo te regalo la segunda. Julio es regalado. Solo en Soriana. ¡Jugio, Julio! Lista, Laurita, pero si solo nos vamos un fin de semana. Déjala. Si le gusta empacar kilos y kilos, que aproveche que pongo todo el aceite, arroz y frijol empacados al 3x2. ¿Y ya es todo? En aceite, arroz y frijol empacados, compra dos y yo te regalo el tercero. Julio es regalado. Solo en Soriana. ¡Jugio, Julio! Te toca. Ay, Julio, Laurita se la pasa en su face. Ay, pues para su face y la tuya, pongo todos los cosméticos al 4x2. Una selfie. ¡Regalado! Todos los cosméticos al 4x2. Julio es regalado. Solo en Soriana. ¡Jugio, Julio! ¡Jugio, Julio! A ver, jovencito, ¿a qué se dedica? Soy saxofonista, poeta, boxeador y estudio neurocirugía. ¿Qué? Ah, pues si te gustan los multiusos, pongo todos los limpiadores, multiusos y jacería. Al 3x2. Sí, iniciadores multiusos y jacería, compra dos y yo te regalo el tercero. Julio es regalado. Solo en Soriana. ¡Jugio, Julio! Julio, qué bueno que el papá de Laurita sí le dio permiso. ¿Listos, chavos? Vámonos a la fiesta. Y para los que están más puestos que un calcetín, pongo toda la calcetería al 2x1. Sí, en toda la calcetería, compra una y yo te regalo la segunda. Julio es regalado. Solo en Soriana. ¡Jugio, Julio! Yo abro. Julio, invité algunos amigos a comer. Y para tus mejores amigos, pongo todo el alimento y accesorios para mascotas al 3x2. Pásele. ¡Vamos! ¿Está bien, perrón? Sí, en alimento y accesorios para mascotas, compra dos y yo te regalo el tercero. Julio es regalado. Solo en Soriana. ¡Jugio, Julio! ¡Ándale, Jorge! Es que está muy pesada. Pues échale galleta. Ah, aprovechando que pongo todas las galletas y café al 3x2. Te abro la puerta. Sí, en galletas y café, compra dos y yo te regalo el tercero. Julio es regalado. Solo en Soriana. ¡Jugio, Julio! ¡Jugio, Julio! ¿Qué pasó? ¿Cómo les fue? Ay, Julio, estuvimos a nada de ganar el torneo. Ah, si lo que quieres es llevarte la copa, pongo toda la cristalería y plásticos del hogar al 2x1. ¡De campeonato! Sí, en cristalería y plásticos del hogar, compra uno y yo te regalo el segundo. Julio es regalado. Solo en Soriana. ¡Jugio, Julio! Jorge, veo que pronto verás con claridad y tendrás el control en tus manos. ¿En serio, Julio? Sí, porque en toda la electrónica te regalo 350 pesos por cada mil de compra. En electrónica te regalo 350 pesos por cada mil de compra. Julio es regalado. Solo en Soriana. ¡Jugio, Julio! ¡Shh! Ahí vienen, ahí vienen. ¡Sorpresa! ¡Órale! ¡Cuánta gente! Sí, vino Lola, vino Pepe, vino Juanita y compadre. Y si todo el mundo vino, pongo todos los vinos y licores al 3x2. En vinos y licores, compra dos y yo te regalo el tercero. Julio es regalado. Solo en Soriana. ¡Jugio, Julio! Nacho, ¿cómo te fue en el box? Ay, Julio, creo que voy a tirar la toalla. Ay, sí, tírala. Porque pongo todo el departamento de blancos al 35% de descuento. ¿Qué descontó? Sí, todo el departamento de blancos al 35% de descuento. Julio es regalado. Solo en Soriana. Julio, no encuentro mi casco y hoy es el torneo. Ay, tranquila, aquí está. Y para que estés bien protegida, pongo toda la protección femenina incontinencial 3x2. ¡Ya! Ay, ¿ya? Pues ya, órale, vámonos. Sí, en protección femenina incontinencial, compra dos y yo te regalo el tercero. Julio es regalado. Solo en Soriana. ¡Jugio, Julio! ¡Uy, Julio! No logro digerir que Laurita ande con el Nacho ese. Ah, pues para que lo dijeras mejor, aprovecha que pongo todos los yogurts y congelados al 3x2. ¿Esa mano árbitro? Sí, en yogurts y congelados, compra dos y yo te regalo el tercero. Julio es regalado. Solo en Soriana. ¡Uy, Julio! Jorge, ¿por qué tanto ejercicio? Ay, Julio, es que quiero tener un lavadero. Lavadero. Mejor ve por la lavadora, porque te regalo 300 pesos por cada mil en toda la línea blanca y 30 por cada 100 en todos los electrodomésticos. Y seguimos. ¿Qué lees, Jorge? Sobre cómo lograr un cambio verdadero. Uy, pues si te urge un cambio desde adentro, pongo toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés al 2x1. Te urge un cambio. Sí, en ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés, compra uno y yo te regalo el segundo. ¡Julio es regalado! ¡Solo en Soriana!